Yo escuché al presidente de la república hablar sobre materia de seguridad Guayaquil y sus autoridades, autoridades seccionales. Lamento verlo bastante desorientado y con políticas difusas. Está caminando a ciegas y a tientas en un país plagado de violencia, donde a diario, en este momento, este año, matan alrededor de 10 personas por día. Las mujeres no salen por miedo a ser violadas y luego asesinadas. La gente, hombres, mujeres y niños, no salen por miedo a ser asaltados. Sin embargo, aquí se pretende jugar al ping-pong con la vida de la gente. Esto no es un juego de pelotitas. Mientras unos tiran pelotitas, otros tiran balas y acaban con la vida de la gente. Guayaquil, de 221 ciudades hay una. En 221, una que ha dado todo para apoyar a la Policía Nacional. Lo que no podemos es dirigirla porque esa no es nuestra competencia. No podemos cuidar el espacio marítimo porque esa no es nuestra competencia. No podemos disponer operativos con el ejército porque esa no es nuestra competencia. Pero lo que hemos hecho es dar los recursos necesarios que sirvan de herramientas a la Policía Nacional. Y lo seguimos haciendo hasta ahora, desde los PDAE, de los 200 policías que llegan, y su alimentación, hasta el combustible, los vehículos y la tecnología necesaria. Ahora, se requiere una política. Esto no, la seguridad no es cuestión de sentarse en mesas a hablar. La seguridad, mientras otros hablan en la calle, matan a la gente. Aquí se requiere planes y ejecución, recursos y decisión. Se requiere de una mano dura contra la delincuencia y no mirar por la ventana cuando los carros estallan en un país que ya es mirado, y esta ciudad también, que es mirada por otras naciones, como un lugar peligroso. Aquí, Guayaquil hace lo suyo. Ahora que se amarren bien los pantalones los demás y empiecen a hacer lo que les corresponde. No conversaciones, acciones. No saluditos, mano dura. Aquí la delincuencia requiere mano dura. Si no, este país va a ser tragado por la delincuencia y la violencia.